¿Estás lista? Sí Uno, dos, tres Bienvenida a tu casa nueva ¿Nos vamos a cambiar de casa? De casa, de escuela ¿Para qué? Para reinventarnos Para cambiar de aires Para pasar más tiempo juntos, mi amor Si quieres nos cambiamos de casa Pero no de escuela, porfa Hija, ¿quieres hacer dos horas de camino en transporte escolar? Yo no puedo ir a dejarte y recogerte, mi amor ¿Por qué no me preguntaste? ¿Para qué nos estamos cambiando? Yo me voy a regresar Hija, el corporativo me queda cerca de aquí Hay que hacernos la vida más fácil Vamos a poder hacer más cosas juntos ¿De verdad? Sí, te lo prometo Voy a hacer todo lo que está de mi parte Pero, ¿y mis amigos son de toda la vida? Hija, hemos pasado por mucho dolor Tenemos que ser fuertes Siempre me lo has dicho, ¿no? Sí, la verdad es que te necesito cerca ¿Y si te quedas en esa escuela? ¿A qué hora te voy a ver? Vas a tener clases en la mañana y en la tarde Pues sí, las cosas van a ser diferentes Pero voy a extrañar a mis amigos Diferentes Pero mejor para ti y para mí Te prometo que los fines de semana te llevo a verlos ¿Sí? Somos tú y yo, mi amor Y sé que esta vez no estoy equivocado Va a ser difícil al principio Pero ayúdame a que todo sea mejor Veamos todo con más optimismo ¿Sí? Bueno, te voy a dar el beneficio de la vida Eso Te amo, mi amor Yo también, papá Para la princesa más hermosa Unos chocolates Y uno para su papá Pedí el día para estar contigo, mi amor Les hubieras dicho en el trabajo Que no tenías tiempo por estar comiendo chocolates ¡Qué buena idea! Desde el pretexto no lo he usado Oye ¿Y nuestras cosas? Mi tocador Ahorita ni pienses en esto Estás viendo aquí Es como si estuviéramos de vacaciones, ¿no? Pues sí, pero ¿Y todo lo que teníamos? ¿Qué va a pasar con la casa, papá? No sé, ya veremos A lo mejor lo vendemos y ya ¿No quieres saber cuál es tu nueva escuela? Ay, seguro es buena Ya mañana se abre Prefiero que sea sorpresa Es buena Mixta grande Sé que te va a gustar Ay, pues yo espero que me vaya bien Y así va a ser ¿Verdad? Está bien ¿Están buenos, no? Ajá Gracias Buenas tardes, señorita Hola, Clara Hola, amiga Ah, por WhatsApp Ok Hija, ¿puedo pasar? Sí Hola, mi amor Hola ¿Cómo te fue la escuela? Papá Todos en esa escuela se conocen de toda la vida Son amigos de esos años Y a mí Ni me pelaron Pero poco a poco te vas a ir adaptando No, no me voy a adaptar No me gustó Ya tendrás tiempo para que te guste Dijiste que ibas a tener más tiempo para mí ¿Ya viste la hora que es? ¿Tú crees que eso es querer pasar más tiempo conmigo? Hija, este mes había auditoría Y no me lo esperaba hoy ¿Para eso nos mudamos? ¿Para que trabajes más? Cada año es así Adelantaron el trabajo Y no lo podía dejar botado, mi amor Esa escuela es horrible Tú no vas a estar nunca Creí en ti Y voy a estar más sola que nunca Tranquilízate No te enojes conmigo Fue un día Y no puedes reaccionar En el primer día de clases así Estás muy negativa, mi amor Pues con ese día basta Para saber que yo no pertenezco ahí Mi amor Este mundo se hizo para todos Papá Hueles a alcohol Podría decirte No quiero que mi cuarto huela a alcohol Hija Papá, por favor Voy a estar abajo trabajando Por si se te ofrece algo Buenos días Buenos días, hijita Gracias Ay, me quedé trabajando toda la noche Ah, qué bueno, qué productivo Seguro para tener más tiempo Para estar juntos, ¿no? Hija, amor ¿Qué me tratas así? Mira, ando deprisas No tengo tiempo para platicar Es que necesito que me digas Qué pasa Qué estás Qué estoy haciendo mal Papá, mírate Estás crudo Sabes que no, bebí No estoy crudo Como quieras Ojalá las cosas fueran diferentes Ni siquiera tengo tiempo para desayunar No te vas a despedir de mí Papá Esa escuela no es para mí No voy a estar bien ahí Lo sé Hoy no voy a ir a la escuela Habla la voz Habla la voz de tu pasado Nana, yo no me reconocí Han pasado años Creí que habías cambiado tu número Uy Mil cosas han pasado Te extraño El otro día me estaba acordando De cuando nos fuimos juntas A comprar la comida ¿Te acuerdas? Que se cayó toda en el camino Ni de Janeiro Go I T humble A De Is T Tu Tu T Tu ¡Adiya! ¡Ay, esto es enorme! ¡Tienes que corta, ¿no? ¡Hola! ¡Les traje unas flúoris! ¡Ay, están bellísimas! ¡Ha pasado muchísimo! ¿Cuatro años? Cuatro años, más o menos, ¿sí? Siéntense, todo está muy rico aquí. ¡Ay, sí! Mira lo que traje. ¡Ay, qué págora! Estaba así chiquita cuando te cuidaba. También estás tú. ¿En serio? Sí, mira. ¿Y cómo está tu papá? Pues bien, al rato que yo de verdad. Mira, este vestido te encantaba, mi amor. ¡Ay, ya sí! Era de mariposas. Sí, te lo regaló. Miriam, estaba bien bonito. ¡Sí! Ándale, amiga. Vamos a vernos aunque esté lejos. Bueno, está bien. Luego te llamo. ¿Bueno? Oye, pa. Hija, estoy en una junta. ¿Te puedo llamar en un rato? Baja y te amo. ¿Quién? Yo. ¿Puedo pasar? ¿Me dejas pasar? Sí, pasa. ¿Qué tal estuvo hoy la escuela? X. Mira, por favor, échale ganas. Tengo tantas motivaciones para echarle ganas. Tantas ganas de ir a la escuela. Únete al Club de los Positivos para disfrutar tu vida. Miriam, ¿tú no eres así? Tú eres fuerte. Hubiera sido bueno que preguntaras mi opinión, papá. Ya estoy grande. ¿Estás resfriada? Sí, me siento un poco mal. Entonces, si quieres, vete. No te vayas a enfermar con eso de que no puedes faltar. Apenas estás entrando a la escuela. Tu vida está bien, mi amor. No, no está bien. Quiero a mis viejos amigos. ¿Qué tan difícil es entender eso? ¿Por qué te cierras? Quiero que hablemos. Me gustaría que nos comuniquemos sin estar enojados, sin ironías, mi amor. Ay, papá. Cada que te hablo no tienes tiempo para mí. Hija, estaba en una junta. No te podía contestar. Díjame en paz. Huele de alcohol, papá. Hija, yo... No, vete. Me haces sentir peor. Vete, por favor. No. Voy a estar abajo trabajando si se te ofrece algo. No, vete. Ay, odio mi vida. Odio esta escuela, esta casa. ¡Oh, Dios mío! No, Dios mío. No, Dios mío. ¿Qué hiciste? Me siento perdida. Sé que aquí, en esta casa y en esta escuela, no me voy a encontrar. Por favor, no me busques. Aún así te quiero y tengo recuerdos dientes de ti. Miriam, ¿qué hiciste? Hola, no puedo contestarte. Déjame un mensaje. Hija, por favor, regresa a la casa. Podemos hablar. No te puedes ir así. Estás bajo mi protección. Lo que estás haciendo es una locura. Eres muy chica. Tú no me puedes dejar. Hola. ¿Sabes cómo quitarle el GPS de mi celular? Ah, sí, claro. A ver, te presento. Hola. ¿Otra vez el papá de Miriam? ¿Sabes algo de ella? ¿Sí puede estar con otra amiga? Llámame, por favor, si sabes algo, ¿sí? Gracias. Miriam, ¿por qué me hiciste esto? ¿Qué? ¡Hola, Miriam! ¡Qué sorpresa! Sí, estaba por aquí porque vine a casa de una amiga con la que me voy a quedar, pero ni me contesta, nadie me abre en su casa, no la puedo encontrar. ¿Cómo que te vas a quedar en casa de una amiga? Sí, mi papá se fue de viaje a Suiza por el trabajo y pues se fue más de lo normal, ¿tú crees? A ver, cuéntame. Qué bárbaro, estás bien gorda. Muy bien. Me hiciste el día con la sorpresa, pásate. Siéntate y te voy a servir un vasito monado. Te veo bien asoleada, qué bárbara. Muchas gracias. Sí, calor. A ver, cuéntame, ¿por dónde vive tu amiga? Pues, por aquí cerquita. ¿Tienes una amiga que vive por aquí? Estos no son tus homos. Yo creí que viví un poco más cerca. ¿Y cuánto tiempo se va de viaje tu papá? Uno, dos meses, tal vez un poco más. Eso no está bien, ¿no puedes andar sola tanto tiempo? Ya sé, por eso me quería quedar con mi amiga, pero pues qué mala onda que me haya fallado. Ay, voy a tener que regresarme a mi casa. ¿Y quién se va a quedar contigo en tu casa? Nadie. Bueno, está la señora que nos ayuda, pero es nueva y no la conozco. No, no está bien que estés viviendo así. ¿Por qué no te quedas aquí conmigo? ¿En serio? Sí, ándale, aquí nos hacemos bolas. Mira, este huevito es mi casa, pero... ¿En serio, de dónde me puedo quedar, nana? Sí, yo puedo dormir en el sillo. Muchas gracias, ¿no? ¿Cómo crees que vas a dormir en el sillo? Ay, mira, ya te dije que aquí nos hacemos bolas, no pasa nada, pero... ¿no te queda muy lejos la escuela? No, es abierta. Es muy libre. Solo voy un poco cuando quiero ver a mis amigas. ¿En serio? Sí, de verdad, ya no es necesario estar en el salón. La educación ha cambiado, nana. Hola. Ahora todo es por línea. Hola, hijo. Mira, ¿quién nos visita? ¿Una clienta? No, una clienta. ¿No me reconoces? Soy Miriam. No, perdón, pero te voy a reconocer. Bueno, yo ya me tengo que ir, pero regresando, quiero que hablemos con tu papá para ver si está de acuerdo. Se va a quedar con nosotros una temporada, mi hijo. ¿En serio? Sí, yo creo que mi papá todavía no ha llegado a Suiza, pero si no, no te preocupes y yo le marco y ya le digo que estoy aquí. Bueno, dale cargo. Adiós. Nada más, te quiero. Bienvenida. Gracias. ¿Y cuánto tiempo? Pues, no sé, como unos meses. Yo no sé si la carta que escribió mi hija fue escrita a la fuerza. Miriam, no es así. Esta foto debería estar en todo México. Todos tienen que estarla buscando. Lo entendemos, pero su hija no estaba desaparecida. Pero debe de haber alguna manera para que me ayuden. Lo sentimos, nosotros no podemos hacer nada. Con permiso. Oigan, tienen que ayudarme. Tienen que hacer su trabajo. ¡Ayúdenme, por favor! Hija, mi amor, ¿dónde estás? No me acuerdo de ti. ¿Y a qué te dedicas? Oye, me diles un chocolate, ¿eh? Bueno, yo trabajo. Y yo estudio. ¿Ya no estudias? Obviamente sí, pero le estoy haciendo un sistema abierto. ¡Ah, como yo! No deberías, ¿eh? Yo que tú nada más estudiaba así en un sistema normal. No lo sé, tal vez no. ¿Y qué tiempos, eh? En aquella época cuando mi mamá trabajaba en tu casa, casi ni convivíamos. Yo me la pasaba trabajando con mi papá. ¿Y qué hacías? Pues, talachas lo que iba saliendo. ¿Hace cuánto tiempo fue? Como ocho años. ¡Uy! Oye, se tiene un buen, ¿eh? Me siento que... era otra época. Como que yo siento que era otro julio, no sé. Y yo era otra, Miriam. ¡Hola! 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 ¿Cómo estás? Oye, ya me enteré de todo. ¡Qué bueno! ¿Y tu maleta? ¿Aquí? ¡Ay, si quieres te ayudo! ¿Vamos a mi corte a platicar? ¿Sí? ¡Ay, no te preocupes! Dije, sí, parte nos vemos, hermanito. Pero bueno. ¡Adiós! ¡Qué gusto verte, ¿no? A ver, ¿eh? Estamos yendo. Hazle así. Llega nada más un poquito de este. ¿Y ya estás? Mira, ve. Ve a verte en el espejo. Oye, ¿y crees que yo te pueda prestar mi ropa y tú me preces la tuya? Va. ¿En serio? Ajá. Ay, oye. Creo que ya somos de la misma talla. ¿Sí? Sí, estoy segura. ¿Y no vas a ir por más? ¿Para qué? Es poca, ¿no? Mi casa está muy lejos. Ay, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué voy a hacer? Bueno. Se las di al de compras. No, no voy a ir a la auditoría. Mira, no tengo fecha, ya le dije. Que tenga buena noche. ¿Dónde estás? ¿No puedes dormir? Sí, tengo un poco de insomnio. ¿Estás bien? Sí, sí. Solo no he descansado. Yo cuando tengo insomnio no puedo dormir, salgo a caminar. ¿Quieres venir? ¿A esta hora? ¿Te da miedo? Ya, dos? Ah, te amo. No puedo dormir. Bueno. Bueno. ¿Vamos a pasar?